Los acordes de este vals Son arpegios de mi amor Son notas del corazón Para mi lindo arrabal Mi barrio amigo, mi viejo rincón No sé quién podrá pintar En su mágico esplendor La acuarela de ilusión Que ofrecen a Chinchorral Hermosas nubes heridas de sol Quiero estar en ti Tierra de mi amor Si nací de tu regazo el calor Yo quisiera sentir la emoción Que sería en tu regazo morir Quiero estar en ti Tierra de mi amor Si nací de tu regazo el calor Yo quisiera sentir la emoción Que sería en tu regazo morir Música Música Quiero estar en ti Tierra de mi amor Si nací de tu regazo el calor Si nací de tu regazo el calor Yo quisiera sentir la emoción Que sería en tu regazo morir Música Quiero estar en tu regazo morir Música Música